Y cada 43 acontece en un momento especial de la historia de Internet. Estamos llegando a un punto de inflexión, no solo en el terreno de número de direcciones, sino también de la gobernanza de la red. Desde el punto de vista tecnológico, estamos en el proceso de iniciar la transición a la versión 6 del protocolo de Internet. Esto resolverá el temprano anotamiento de las direcciones IP. Además de que IP, versión 6, tiene funcionalidades nativas de seguridad y de movilidad, que es la principal transformación que el mundo digital está experimentando. Junto a la Academia de Ciencias y al Instituto Costarricense de Electricidad, así como también con otras instituciones como la Universidad de Costa Rica, el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas y el Instituto Costarricense de Turismo. Nuestra misión institucional fundamental es catalizar el conocimiento y la innovación entre los sectores académicos, productivos y gubernamentales. Y sin lugar a dudas, la Internet constituye hoy el principal vehículo de comunicación nacional y planetaria, borrando así las limitaciones propias del tiempo y del espacio. Si se han demostrado muchas impact en elmaker .. El feminino social, obviamente el PDO, tenga un poco como que les a raining y del espacio, se hace un máximo mayor de comunicación al tener influencia sino al interés del tráimera. La extremación del tráimera en la época de tecnología está trabajando en cuanto a las distintas Donadas. Y la utilención comunitaria es elunchialle. EnM Tower, llegar a desigio de comunicación social y preparar más lo dices de distancia del tiempo inspiración lo que playing en el lugar de la economía. y